Acto de amor y reparación a Jesús sacramentado En este momento, nos ponemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo por medio del Inmaculado Corazón de nuestra Madre, la Virgen María Santísima y decimos Divino Salvador de las almas, aquí estoy postrado, postrada ante tu real y soberana presencia, adorándote en el Santísimo Sacramento donde te dignas permanecer como cautivo de mi amor y lleno mi corazón de pena al pensar en tantos desdichados que por el desprecio de ese amor pierden imprudentemente los frutos de tu pasión y muerte Acepta pues, que una yo en este momento mis gemidos a los tuyos mis lágrimas, que por tal causa brotaron de tus santísimos ojos mi compasión a los dolores que por tan enorme ingratitud descaran tu tierno corazón permitiendo al propio tiempo que te ruegue por los que no te ruegan te bendiga por los que te maldicen y te honre por los infieles que te ultrajan con la mayor energía de mi alma deseo adorarte y alabarte en todos los instantes de mi vida y en todos los sagralios de la tierra y con la suprema intensidad de mis afectos suba Señor hasta ti este doloroso grito de expiación de arrepentimiento que el pesar arranca de mi contrito corazón por mis pecados, por los de mis padres, mis hermanos, mis hermanas, amigos por los del mundo entero, perdón Señor, perdón por la profanación de los templos, el abuso de los sacramentos y los ultrajes al augusto tabernáculo perdón Señor, perdón por la resistencia a la obediencia de tu santa voluntad perdón Señor, perdón por los insultos hechos a tus imágenes y a las de la Santísima Virgen perdón Señor, perdón por las blasfemias, profanaciones de los días santos y violaciones de los ayunos perdón Señor, perdón por las infidelidades de las almas consagradas a ti perdón Señor, perdón por la tibieza de los justos y la resistencia a la gracia por parte de los pecadores perdón Señor, perdón por las murmuraciones y calumnias con las que se desgarran las reputaciones ajenas perdón Señor, perdón por las mentiras de la prensa impía y blasfema perdón Señor, perdón por las horrendas maquinaciones de tenebrosas sectas perdón Señor, perdón por el adulterio de los esposos las negligencias de los padres y las faltas de los hijos perdón Señor, perdón por los atracos, las estafas, los crímenes la terminación de la vida, secuestros y guerras perdón Señor, perdón por la terminación de la vida en su etapa inicial y final perdón Señor, perdón por la injusticia social y violación a los derechos perdón Señor, perdón por la inclinación actual a la homosexualidad, inmoralidad, escándalos y borracheras perdón Señor, perdón por el tráfico de sustancias ilícitas adición a los juegos de azar, frivolidad, corrupción del mundo perdón Señor, perdón perdón Señor y piedad para mi pobre alma tan necesitada de tu gracia que la luz de tus divinos ojos no se aparte jamás de mí encadena a las puertas de tu tabernaclo mi inconsciente corazón hazme sentir incendios del tuyo y en vista de mis propias ingratitudes y rebeldías que se deshaga de pena llore lágrimas de constricción y que viva muriendo de amor te pido Jesús por intercesión de la Santísima Virgen María que este mundo sea salvado mediante una intervención extraordinaria de tu amor misericordioso Amén